Hace ya varios años que venimos compartiendo estos encuentros en la parroquia así que el deseo es invitarlos porque mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 16 horas para seguir profundizando el documento que nos había regalado el Papa ya en el otro año, pero nosotros habíamos empezado a profundizarlo el año pasado en el mes de septiembre a octubre y como era tan largo, son 288 párrafos, no pudimos terminarlo así que nos reuniríamos mañana a las 16 horas hasta las 19 para seguir profundizando este documento Bueno, ¿cuántos párrafos o qué tanto se avanzó en el análisis de este documento? Y se avanzó prácticamente en cómo se fue construyendo el documento y en la introducción o sea que tenemos bastante para seguir, lógicamente que no es la lectura de los 288 párrafos pero sí el tema de tratar de entrar en el documento para que nosotros sepamos leerlo y lo empecemos a gustar este documento porque tiene un lenguaje muy sencillo es el lenguaje del Papa Francisco así que la idea es entusiasmarnos Para quienes no estuvieron el año pasado y quieren saber de qué se trata este documento ¿cuál es la temática? El tema es el Evangelii Gaudium una palabra un poquito difícil en latín pero es la alegría del anuncio en este momento que nos viene bien porque ya estamos en este tiempo pascual la alegría de anunciar a Cristo resucitado entonces la evangelización que va unida también a todo un trabajo de compromiso social o sea como estos dos ejes tienen que ir de la mano entonces tendríamos que entrar a profundizar eso como la evangelización no es algo que solamente nos queda dentro de la iglesia o en la catequesis sino que tiene que hacerse solidaridad vamos a decirlo así Sor Marieles, muchas gracias Muchas gracias y lo invitamos entonces mañana la entrada es libre y gratuita a partir de las 16 terminando con la misa a las 19 porque el Padre me ha dicho que ha cambiado el horario de la misa a las 19 horas entonces los esperamos mañana si Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!